Las autoridades ambientales en México investigan la muerte de cinco ejemplares de manatí, Trichetchus manatus, especie catalogada en peligro de extinción, cuyos cuerpos fueron encontrados en un río del municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó el sábado, mediante un comunicado, que los cinco ejemplares fueron encontrados los días 18, 28 de mayo y 1 de junio en el cauce del Arroyo El Maluco del citado municipio, de aproximadamente ocho kilómetros de extensión y en diferentes zonas. La autoridad ambiental señaló que intervino a solicitud de los habitantes quienes reportaron un manatí muerto, el 28 de mayo, por lo que integrantes de la Red de Atención para Paramiento de Mamíferos Marinos constataron la presencia de los cadáveres, ante lo cual tomaron muestras del agua para determinar si existe algún agente tóxico que ocasionara la muerte de los mamíferos. Los animales hallados fueron una hembra y un macho, de 2,5 y 2,0 metros de largo y se verificó que no presentaran evidencia de afectación por artes de pesca o alguna otra actividad antropogénica. Otros dos ejemplares fueron encontrados en el mismo arroyo, el pasado 18 de mayo, mientras que uno más se localizó el primero de junio, este último fue un macho de 2,0 metros de largo. El organismo señaló que no fue posible tomar muestras de tejido a los cuerpos para realizar la necropsia, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraron. La especie se encuentra en la lista de la norma oficial mexicana NOM059SMARNAT2010, en la categoría de En Peligro de Extinción P, en consideración de que sus áreas de distribución o el tamaño de sus poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente, poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural. PRUF EPA atiende varamiento de manatí en Tabasco El 28 de mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, rescató y reintegró a su hábitat a una hembra de manatí, varada en un canal que conecta con el río Usumacinta, municipio de Centla, Tabasco, en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla. Inspectores de esta Procuraduría Defensora del Ambiente, atendieron el reporte de habitantes de la ranchería Chichicásel, localizada en el municipio de Centla, relativo al varamiento. El sirenido, según comentaron pobladores, tenía alrededor de dos meses de permanecer en un canal que conecta al río Usumacinta, sin embargo, al disminuir los niveles de agua, no le fue posible retornar al río, motivo por el cual reportaron la situación. Los especialistas determinaron la viabilidad de su liberación al río Usumacinta, ya que es donde se conecta el canal, leer más, Profepa atiende varamiento de manatí en Tabasco con información de FHVI.